La gracia Dicen que ella es una obra de arte, cada pieza en su lugar Tiene un par de ojos coquetos, una sonrisa para inquietar Una nariz bonita, un pelo espectacular Una cara bonita, no es solo una ilusión Una cara bonita, es la que va en el corazón Una cara bonita, es solo una ilusión Una cara bonita, es la que va en el corazón No hay nada como una chica entregada a Dios Da su amor a los demás, como ella no hay dos Quiero que sea mi amiga, alguien en quien confiar Que sea atenta y cariñosa, que me quiera apoyar Super amorosa, para siempre a mi lado estar Una cara bonita, es solo una ilusión Una cara bonita, es la que va en el corazón Una cara bonita, puede ser desilusión Si tú eres bonita, de cara y de corazón No me mires así, esta no es tu canción Una cara bonita, es solo una ilusión Una cara bonita, es la que va en el corazón Una cara bonita, es solo una ilusión Una cara bonita, es solo una ilusión Una cara bonita, es la que va en el corazón Una cara bonita, es solo una ilusión 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 Gracias.